Ah, güey, madre Ahí está, valió madre Ah, güey, madre Ah, güey, madre Pinche bajada más culera esta Allá va Pato En su Yamaha 700 Ay, ay, ay Qué culera esa pinche bajada Aguas, 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 primo Vamos a ver Eso, así mero es la cosa Muchacho En mi caso, pues la tenemos tranquila y suave Porque Relaxa en medio, eh Ajá Allá va el Pato Ok, ok Vamos a ver por acá Aventámonos por acá a la verga Vámonos, Recio No se agüita el compa Pato Ay, qué ricura Ay, qué ricura Nos queda de frente A ver quién viene detrás de mí Uh, uh Eso Dele Vámonos Eso Oh, qué bonito suena Se llama La neta Oila No, que no Tronabas Eso, eso Aquí les doy un poquito de espacio Por si se queda alguien ahí No me quedo varado yo también Seiscientos caballos de fuerza ¡Echale Pato! Allá van los viejones ¡Ay, no más! ¡Tópela, tópela! Eso, eso Lo que no querías Y aquí es donde yo valgo madre ¡Tópela, tópela, tópela, tópela! ¡Vámonos, Recio, ahora sí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Es un stalo, es un stalo viejo ¡Qué chulada! ¡Ah! ¡Joder madre! ¡Ah! 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 ¡Eso! ¡Iba el don allá! ¡Va con todo ese viejo! ¡Eso! ¡Buen timing! ¡Buen timing! ¡Buen timing! ¡Buena velocidad! ¡No se agüita ese viejo eh! ¡A huevo viejo! ¡Uh! ¡Ay! ¡Esa es la 420 de la Honda eh! ¡Y detrás de ella viene aquí una 650, dos llantas a huevos! ¡Mírenlo! ¡Con todo viejo! ¡Con todo! ¡Dele! ¡Sin temor al éxito! ¡Se echa su brinco ese viejo también! ¡Ja ja! ¡Woo! ¡Uh! ¡Eso ya va peligroso! ¡Y ahí va Pato! ¡La moto que está mezclada! ¡Miren! ¡Trae llantas de arena adelante y llantas de montaña atrás! ¡Qué pasó ahí Pato! ¡Qué le pasó! ¡Porque hay semejante de Smadrits! ¡Ay! ¡Oh! 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 ¡Wow! ¡Wow! Pensé que se había apagado la pinche cámara pero ahí sigue grabando aparentemente! ¡Aparentemente! ¡Ay! ¿Qué pasó ahí? ¿Me fue Pato? ¡Oh no! ¡Allá va! ¡Oh! ¡Ay! ¡Oh! ¡Mira nomás! ¡Eso! 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 ¡Eso es un arrancón endiablado esa moto de Pato! ¡Eso es el compa Pato de Veracruz! ¡Eso es el compa! ¡Oh! ¡Eso es el compa Pato de Veracruz! Dele, dele Ahí va el viejón Eso Va a irlo grabando también pues Viejo Ese viejo le da gasa A ese guatrimoto Es que no Me dejó moliendo polvo acá Ahí van, ahí van los viejones Esa hondita que va ahí es 4x4 Tiene unos huevazos esa moto Para subirlas Las piedras y todo ese resmadre Andamos aquí por esta área De Jordan Creek Cercas ya de Tilamog Adelante, adelante La mayoría de gente conoce Broskamp Más adelante, yendo más para la costa Pero Ahorita vamos como de regreso Para esa área de Broskamp otra vez Mira nomás Mira nomás Mira nomás Mira nomás esos viejos Mira nomás Qué desmadre se traen Ay, hijo de su puta madre Este pinche asiento Es tan rígido El de la XR650R Es un asiento tan rígido Le duele las pinches piernas Después las nachas De andar sentado aquí Aquí todos tienen chance Siempre De ir adelante A veces nos toca ir atrás Obviamente el de adelante Siempre va marcando El ritmo Para seguirlo Eso, eso Mira nomás Mira nomás Gas 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 Ay Ay Llevamos dos caídas Por ahí creo que quedó grabada una Dos caídas Vamos a ver Guapale 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 Hoy no quise traer la Cuatrimoto, la Polaris 250 a dos tiempos porque se me va a poner celosa la Red Pig. Por cierto, saludos muy muy especiales para la comunidad. Big Red Pig, que tienen sus puercas por ahí. Un saludazo muy muy especial por ahí en los comentarios del video. Sería bueno que nos saluden.